Hola, hola, bienvenidos a Sintonía TIC y me desplacé para un paraíso colombiano, Mocoa, Putumayo. Me encuentro con el director del programa de Ingeniería de Sistemas del Instituto Tecnológico del Putumayo, John Henry Cuellar Portilla. Profe, bienvenido a Sintonía TIC. Siempre en Sintonía TIC. ¿Cuáles son los principales objetivos y también las fortalezas que tiene este programa que usted como director dirige? Nuestro propósito, nuestro principal objetivo en el Instituto Tecnológico del Putumayo es ayudar a cerrar esa brecha en formación de talento profesional enfocado hacia el componente digital. Y nuestro fuerte en el primer ciclo de formación es el desarrollo de software. ¿Qué habilidades y conocimientos adquieren los estudiantes aquí en este lugar? Bueno, no solamente el desarrollo de software, sino también la administración de sistemas de información, el tema de redes y comunicaciones y sobre todo a que aprendan a ser líderes informáticos, gestores o directores de proyectos de información que les permita a las empresas tener un componente de muy alto nivel para que les ayuden al crecimiento económico, por supuesto, y al crecimiento del desarrollo social de nuestro departamento del Putumayo. ¿Cree usted o considera usted que con conectividad y tecnología cambiamos la vida? Nosotros somos un programa transversal a cualquier área, entonces la conectividad y las TIC están inmersas en cualquier situación de la vida diaria o de cualquier empresa. ¿Qué tipos de habilidades o prácticas ustedes le pueden ofrecer también a los estudiantes aquí o afuera? Bueno, nosotros a través de los procesos de práctica empresarial precisamente, que es una etapa de formación que tienen los estudiantes, ellos trabajan en las empresas ayudándoles en todo este rol de las tecnologías de información y comunicaciones. Eso es lo que ha llamado la atención a los muchachos en el sector productivo y por eso hoy el programa está tan demandado en el Putumayo. ¿Qué herramientas tecnológicas e innovadoras tiene este lugar donde estamos? Con algunos docentes, Manuela, estamos trabajando en el campo de la inteligencia artificial generativa, dando algunos proyectos pequeños, algunos pequeños saltos hacia el trabajo con la comunidad aprovechando estas tecnologías. Entonces, estamos a puertas de recibir incluso una excelente dotación con equipos que soportan este tipo de tecnologías, pues para aportarle mucho más a nuestra región. Bueno, profi, cuéntenos la verdad. ¿Si hay mujeres interesadas en este programa? Bueno, en Colombia el fenómeno es más, este programa es más tendiente a los hombres. Sin embargo, cada día, tanto el gobierno como las instituciones estamos trabajando en hacer esfuerzos para que más mujeres vengan y estudien con nosotros, porque no es por nada, pero las mujeres son unas buenas líderes y sobre todo cuando manejan el tema de tecnología. Profi, una invitación final para que no solamente las mujeres, sino más personas de la región se vinculen aquí. Yo me imagino que también nos están viendo personas de Villa Garzón, ¿qué otros sitios? Puerto Asís, Orito, de Nariño incluso, o Huila. Mire, para que se vinculen y puedan estudiar aquí. Bueno, la invitación es para todos. Nuestro programa está en crecimiento, está en un proceso de mejora continua, estamos próximos a recibir la categorización del grupo de investigación virtual lab, estamos próximos a cambiar de carácter a nivel institucional y estamos próximos a prepararnos y a trabajar fuertemente en la acreditación de alta calidad para este programa. Profe, además que estamos en la sede Aire Libre, como ustedes lo pueden ver, si son ingenieros por un día o ingenieras por un día, yo sé que les va a encantar porque es un lugar muy acogedor, donde tenemos contacto con la naturaleza y por supuesto con la educación. Así es, Manuela. Bienvenidos entonces todos y muchas gracias por tu entrevista. Muchas gracias a ti por abrirnos las puertas de la institución educativa. ¡Gracias!